Música Muy buenas, comunes de Youtube, aquí Darkross en el micrófono Trayéndoles un nuevo video, hoy día estamos con, recién salida desde el horno La lista de propiedades ilimitadas, traiga por Konami aquí Que se volvió bien loco, pero no estoy solo en este video, tenemos dos amigos Tenemos desde Youtube a Jubiluminate, saludos por favor Saludos a los seguidores del canal Jubiluminate Y también tenemos desde Viña del Mar, conocido en la tienda por jugar giro Tenemos a Lego, saludos por favor Hola, hola, estoy en shock, por eso estoy participando en esto Él me dio la idea de hacer el video, o sea, iba a hacer el video, pero él me habló antes de empezar Así que lo invité, por qué no, si igual cabrosa del juego, muy bien Vamos a empezar con la lista de propiedades ilimitadas, vamos a empezar con las cartas prohibidas Y chicos, ahora grandes racos, Dragon Ruler, los papás de los Dragon Ruler están totalmente baneados ¿Qué me pueden decir sobre estos chicos que hablen? Yo no lo puedo entender ¿No lo puedes entender? No, no puedo entender por qué van a ir a los rulers Si lo único que estaba siendo usado era el Tempest, con suerte ¿Cose, sus razones, su ilustración? Bueno, simplemente se fueron por el nombre 95 Galaxy Dark Matter Dragon Es una carta demasiado OP, es una carta que, bueno, si los dejaban a los rulers Sabes que íbamos a tener un meta tan variado como también tan diferente O sea, podía ser que está Necro, Clifford, Burning Abyss Y hasta los Hieratis volvieran a estar en el meta Bueno, por cierto, les voy a comentar Hoy estuve por la mañana en Doolin-Newer Ya que hoy es viernes, hoy no tuve clase en la universidad Pues me conecté temprano en la mañana y me puse a ver un juego random ¿Sabes? Porque yo a veces me meto a los Watchers y me pongo a ver un juego random ¿Cómo pude ver un juego de Hieratis? Que sacó al Dark Matter Envió a los Tres Dragones al Cementerio Vanichó a Dark Matter Trajo con Rerais Con Rerais reviva a Dacion Y le mete encima a otro Dark Matter Y ahí es juego ¿Sabes? Por el amor del diablo uno va a decir aquí Porque vas a tener un cementerio completamente lleno ¿Sabes? ¿Qué es eso? Yo creo que igual está bien que se hubieran quedado para ese tipo de formatos De verdad no les veo razón de irse baneados si ya estaban a uno No, no, es que en Japón hicieron muchos trabajos con esa carta Es que literalmente ¿Es el único formato que importa? De los cuatro formatos que tenemos en el año ¿El único que importa es el de abril a julio? No, es que ningún formato ya importa Porque ahora invito con lo que está haciendo Konami Que está mezclando lista Pues obviamente Ahora tenemos que entender Yo entiendo, yo entiendo para mí Yo entiendo Que para el Mundial Necro no se va a poder usar Literalmente No, si no están dejando que nada de agua gane de nuevo después de las ranas El Vermile tampoco ha llegado a un Mundial Acuérdate Las ranas no era para que ganara el Mundial Primero que todo Pero están dejando que nada más de agua llegue a un Mundial parece Pero independiente de eso Igual haber baneado los cuatro dragones Cuatro, cinco Cinco Me dolió No, cuatro, cuatro Escaleta Escaleta Me dolió el tema Yo creo que O sea, igual el mono el 95 Si es brutal y todo Pero si tenemos un meta variado Igual es importante Siendo que ahora vienen los nacionales Continentales El único formato que importa realmente en el mundo este Bueno, bueno Vamos a seguir Vamos a pasar a la siguiente carta Porque son un montón de cartas Son un montón de cartas Y no queremos que el video se alargue tanto Porque yo soy el que sufre Subiendo el video de un giga Ok, ya Eso En la siguiente carta Se lo merece Se lo merece Se lo merece Sinceramente a mí parece que se lo merece Es una carta top de llave total Que puede dar vuelta el juego Y hacer estragos en el juego O sea, yo puedo estar muy palpigo Sago esta carta Te gano Y la doy vuelta No, pero es que igual Independiente de que la deis vuelta o no Es que La verdad es que después Puedes buscarla Abusaron buscarla con Hidden Armory Por ejemplo Yo los mazos que juego Que no son Tire No sé Por el Hero Y mi peor match era Clifford Y yo soy de que A 3 Hidden Armory Porque así se la da vuelta Ok Mucha gente se sorprenderá Pero yo voy ahora a usar 3 Hidden Armory en el Clifford Si, ahí van a ver la razón De por qué El compañero decidió hacer Esa locada jugada Pero Esa es la cuestión Porque Snash Era tan buena Es que voy a buscarla Dar la vuelta O sea, robar un mono Hasta el pico Pero pegar con él Y que se quede contigo Es brutal Tiene razón de ser Muy bien Esa carta volvió a 1 En el formato anterior Y se fue directamente Baneada por su estupro No, 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 no Compañero Lepo Muy bien Vamos con las cartas limitadas Estas cartas que están a 1 Por varias razones Y para hacerlo a grande record La mayoría de las cartas que sacaron con errata Templor, oraya Scroogecraft, virus Exchange of the Spirit Se fueron a 1 Gracias a que como está con la errata Básicamente son No son malas No, si son malas Para mi parecer son muy malas Anoim Anoim y ya Va a ser una carta Anoim ¿Cuál? Ok, aquí yo me refiero con Anoim Es como una carta cualquiera Una carta que conmocionó al mundo Fue Turgait Turgait Underworld A 1, chicos Boninami sufre en su cama Llorando porque no tiene No, no creo No creo que Boninami sufra No sufra tanto Porque arman el Dante de tantas formas Que la tuviste un camino más No más Lo que pasa es que con la turista igual Era bastante estúpido Que se aceleraba bastante Si, eso sí es verdad Eso es verdad Pero no era tan necesaria O sea, en el sentido de que sí iba a 3 Pero que podían sacar a Dante de mil y otras formas Además que le falta soporte O sea, mira Yo creo que de turista Ya A uno La gracia de la turista es que con ella Tu pedís crear dos mazos de Boninami Pues pedís crear la versión control Y la versión OTK Ahora creo que ella puede jugar solo OTK O Turbo Dante Por así decirlo No, yo creo que hacer más control a mi parecer Porque la turista te da mucha apertura a jugar muy agresivo Porque invocáis el Graaf, invocáis todo Entonces Yo estoy en Dunning ahora y voy a jugar con el nuevo mazo Bueno chicos La siguiente carta es que Tenemos que explicar Que cuando estaba jugándose Dragon Ruler Esta carta era abusiva Sí Con el sentido de que las cartas de Dragon Ruler ahora están banidas Y muchos jugadores de Unity lloraron en sus camas Dragon Ravine Sí chicos, de prohibida Pasa a uno Este campo que nos dejaba jugar muy fácilmente el mazo Dragon Ruler Y que en el momento de apogeo del Dragon Ruler Esta carta era tonta Ahora volvió a uno Bueno, qué pasa chicos, qué sienten, qué les parece esta carta No, sé que Te voy a contar una historia El otro día iba con un amigo Y le dije Oye, qué pasó con los Dragonity Y me dijo El campo se fue baneado Y yo le dije Oh, verdad Porque era tan bueno Era tan bueno el campo en el combo que tenían Que me acuerdo que hacían Stardew ¿Cómo se llama el que ni después? Balahala Algo así Balahala Entonces Entonces igual está bueno que vuelva Para que vuelva otros mazos Porque igual Como yo dije antes Este formato más importante Y que vayan volviendo más mazos Es bacapos Es divertido Es divertido Es divertido A mí me entiende la competencia Pero la divertida No la de dos mazos Que vale 600 lo que gana ¿Cachai? Eso es mi, mi, mi Me apesta Así que Vamos con las siguientes cartas Que sobran a uno Que son de los mazos más metas De los mazos metas De los fuertes No las puedo creer La primera Para los necros es Preparación de los ritos Y la segunda Para Clifford Tenemos a Sacrifice Andas cartas están a uno Y Todos creo que estamos en shock No, yo eso sí que no lo puedo creer Mira, no puedo creer Que hayan tocado preparación De verdad Yo no puedo creer Que hayan tocado los dos mazos Así como así Porque Clifford Es el único mazo péndulo Que pega en el formato Exacto Y que lo tocaran así Es brutal Y necros Apenas salió Y ya le están tocando cartas O sea Estamos hablando De un mazo Que se puede comparar A Ruler O a Tenedar Y estoy pensando Que qué onda Konami viajó en el tiempo Bueno, así como cuando No sé Salió Strato Y a la semana se fue a uno Que voy a Que apareció la puerta Y a la semana se fue a uno No sé ¿Qué onda Konami está pensando En los jugadores O en el dinero? Que hayan dejado a uno Es que el juego Si ustedes lo saben El juego nunca ha sido Para ellos Un juego para ellos Literalmente el juego ha sido Para dinero Siempre ha sabido Sí, pero Entonces por eso ¿Por qué se va a Preparation a uno? Literalmente Pero no Es que Preparation Tenía que darle Porque es una carta Literalmente Como yo dije En el video De mi predicción Es una carta Que te da aplausos Esa es Literalmente Como tú me vas a decir A mí Que tú vas a hacer Kaleidoscope Votas el 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 Unicornio Ajá Con general Buscaste Abriona O buscaste Cualquier idiota Vamos a volte Buscaste A Trichula Que se chave Rit Este Activa Preparation Buscas aviones La magia Yo te entiendo Yo como jugador A ti te entiendo Perfectamente Pero el problema Es que nosotros Cuando vemos las listas No las vemos como jugador Las vemos como Konami Lo hace con respecto a vender Eso es lo que no entiendo Que Konami Ha estado enfocado Desde la Creo que la lista Del 2012 Cuando se fue Ganeado Bulbo Y Spora Demostró que ahí No estaban Y con el juego Sino con el dinero Porque se estaba jugando Habían salido los Exit un año Y no se estaban jugando Solo se jugaban sin cross Entonces lo que hizo Konami Fue balear A los dos tours Más buenos Para que se jugaran los Exit Y ahí empezó a darse en piel Lo que era Acuérdate de mí Que estas lindas Se hacen para Darle espacio A los demás Exacto Pero es que Por eso lo que Lo que trato de decir Es que cuando Fue la lista En que salió Winup Windup Insecto Y macro rabbit Todos pensamos Que no sé Si iban a limitar El Dragonfly Al tiro Y no Manearon Nada que ver Ahí nos demostraron Que solo querían vender Desde la lista De enero del 2012 Marzo Marzo del 2012 Perdón Que entran cada seis meses Y ahora si tú me muestras Preparación horrible Y a uno Me vas a entender No sé que me vas a entender Que algo pasó hoy Yo creo que algún Un niño rata Acuérdate que tal A los puestos de Konami Y empezó a hacer estragos Y lo volvieron a oficiar A esta cosa Yo creo que el jefe El hijo de Konami El hijo del jefe dijo Papi, papi Me molestan los negros Y si ya Empezaron a tocarle cartas Palmas Papi, juego Burning Navis Papi Papá, juego Shadow Lizatellar Knight Ayúdame por favor Quiero topiar Ayúdame por favor Bueno Entonces Saclify Vamos a Saclify No puedo creerlo Esa es la razón Por qué Hayden Armour Iba a jugarse a 3 en el mazo Dos tipos Saclify Era la carta estúpida del mazo Era una carta que aumentaba el daño Hacía buscable Buscable casi todas las cartas del mazo Es tonta Es buena carta Es muy buen cartón Tampoco lo puedo creer Tampoco lo puedo creer De verdad No, de verdad No lo puedo creer Es que sabéis que Ponami me enseñó estos dos años Que solo le importaba el dinero Y que ahora me hayan mostrado esto Es como Wow Pero bueno Sigamos Ya bueno La siguiente carta es Symbol of Heritage No entiendo que hace esta carta Pero muchos me han dicho que es por Nodem Que la dejaron a uno por Nodem No voy a decir contra esta carta Porque en realidad no he indagado bien Cómo se juega en el mazo El símbolo es el del insignia Deja buscarlo Me acuerdo que Me acuerdo Sí, el símbolo que pienso yo Es un equipo Ah, sí Para la casa ese equipo Sí Sí, es que Lo que pasa es que Ese mazo Esa carta ha dado Muchos mazos FTK Estúpidos, ¿cachai? Bueno, había un Cuando salió Trichula Se podía abusar sexualmente de él Con esa carta Había un mazo que era Tirar Trichula infinitas veces El primer turno Te manía toda la mano Con esa pura carta Y se hacía con ese Y con Dubloren Así que Yo cacho que debe venir Un combo loco por ahí Para frenarlo Para la casa Yo Ahora Las 102 cartas Las 102 cartas Son trampas continuas No, así Esa está incluida Está incluida Toda la rata Ya dije Así que No quería hablar Tanto el vídeo Pero Vamos con dos cartas Trampas continuas Chicos Dos cartas Trampas continuas Que ya muchos Ya saben Con escuchar Esta descripción Es Kildren Y Vanity Tienes a uno Chiquillos A uno Por lo menos Del Vanity Lo considero abusivo Ya que pues Aunque muchos digan Ah, pero es que Es una carta muy pilla No, es que es una carta muy pilla Es que es la única carta Que pueda defender Al meta La única carta Igual Era obvio Que sea Vanity a uno Porque Nos demostraron Que se fue Reimpresa En ¿Qué Legendary Collection? No, bueno Una hueá ¿Sí o no? Legendary Collection 5D Ya, y después A los meses después Te dicen No, viene Super La caja De los negros Y era obvio Que sea Para uno O sea Prohibida Ya, no Eso yo era Sabía Skill Rain Yo lo pensé Pero no Si era uno Estamos locos Estamos locos Vamos a decir Que el hijo Del jefe Konami Odiaba a Cliff Y listo Odiaba a Cliff El anillo de la instrucción Tiene rata también Si, tiene rata Y no es tan útil Como antes Pero te puede dar juego Te puede dar juego Te puede dejar Te puede dejar Al oponente mal Voy a decir Al tiro Que no sabía Que tenía rata Así que Porque cuando lo leí Que en shock Como yo sabía Que con Amio Diablo empate Ya me estoy bajando Bajando la instrucción No, si no podía empatar Ahora con esta carta No se puede Ah, ya menos Malo Vale Porque tú recibes Primero el daño Creo Y el oponente También después recibe No me voy a hacer Que sabía De repente No cacha Ya Vamos con ahora Con las cartas 2 Las cartas 1 Ya saben Que estamos todos Me toca Me toca Me toca La primera carta Que viene siendo Voy a mencionar Voy a hablar más que dos cartas Nada más está lista Y voy a brincarle una Porque se la voy a dejar La matilla Bueno, la primera carta Viene siendo Clifford Scout Bueno Le dieron No mataron el deck Porque no lo mataron Pero Nos quitaron fuerza Yo soy jugador Clifford Todo el mundo lo sabe Todo el mundo que me sigue Mi página o mi canal Sabe que soy jugador Clifford Bueno ¿Qué puedo decir De lo que Que pasó ahora Con lo que viene Su sacrifice a 1 Y Clifford A Scout A 2 Bueno La magia No me interesa tanto Porque la magia Yo jugaría Voy a jugar Triple Hinder y al morir En el deck Aunque se suene Se escuche bien Es mayor Pero voy a hacerlo así Con Scout Voy a tener que usar La trampa De reciclaje Que ellos tienen Que puedes coger Hasta 3 Clifford Que estén en el estadio Y cogerlos para la mano Se va a tener que utilizar Ya que Para mí Viene siendo El tercer Scout Aunque A lo mejor Usted diga Pero es una trampa Y sí, sí Ok Y el Scout Una carta del deck Sí, es verdad Pero en estos momentos Ya el deck No va a ser No va a tener La misma consistencia Que tenía antes Y eso hay que entenderlo Ya que pues Literalmente Nos quitaron Dos Saclifies Saclifies Era una carta Que prohibía Que te mataran El monstruo Que estuviese En el campo De batalla Y también Y también Y también era una carta También poderosa Que cuando tú Bajabas por tributo O sea Que la carta Llegaba al cementerio Desde el campo Te da un Clifford Del deck Para la mano Bueno Ahora hay que Saber cómo jugar Con el deck Bueno La siguiente carta Que voy a mencionar Viene siendo Leyendary Sig Samurai De Chien Porque mencioné Mi vida Mi predicción Porque subí a dos Porque es una carta Que en estos momentos Si la ponen a dos La ponen a tres En el deck No va a ser gran cosa Porque en estos momentos Ellos se dedican A sacar más bien A un Chien Y despertar Te tratan Hacer lo imposible De en ese mismo turno Bajarte un bis Porque bis En este momento En este formato Un bis en el campo Es como una condición Gané O sea Condición de win Porque si no tienes Juntos bien Tal para sacártelo Y si tienes Juntos bien también Te lo niegan con Chien O si no Tienes que buscar Destruirlos por batalla Así que Está un poco complicado La cosa Bueno Sigo con ustedes Mi gente Muy bien La carta que me dejó El compañero Y una carta Que a mí Todos vieron Cómo salió En la caja De Secret Force Y vendí Por un precio De dólares Más de 200 dólares Estamos hablando De el único Inigualable Necro Sobriona Que se fue De tres Y haber salido Hace poco A dos Chicos Yo les digo Que los que gastaron Más de 300 mil pesos En sus tres Brionac Yo me estoy No riendo en sus caras Sino que yo estoy feliz Por haber vendido el mío Porque Yo te lo saqué Oye yo te lo saqué Sí aquí tenemos A la persona Que logró sacar el Brionac Estoy muy feliz Porque gracias a ese Brionac Porque gracias a ese Brionac Que vendí Tengo una 3 TDS Y Para el pico O sea Ahora el Necro Que está 100 dólares Chicos Está 100 dólares El troll Bajo 50 dólares Lo cual no es Mucho Pero es considerablemente Bastante Comparar al precio Que estaba antes O sea Yo quedé en choque Yo quedé en choque Por el Brionac Sinceramente No me lo esperé El Brionac Si que no me lo esperé Bien yo tampoco Jamás No nadie Nadie Yo creo que nadie Se esperó eso Fue la sorpresa de Konami En esta lista Fue más que Normalmente la sorpresa de Konami Están en las cartas a 3 Y esta fue la sorpresa de Konami A 2 A 2 Te puedo decir algo Que viene ahora El mono que viene ahora A mi me parece Interesantísimo ¿Cuál? Sofía? No loco Bien Chien Perro Chien se fue a 2 Si vos si lo acaba de decir Nuestro compañero Yo pensé que Chien se iba a ir a 3 Yo decía que de 1 Se iba de 1 a 3 Y no a 2 Porque aunque esté a 3 No vaya a jugar 3 En el mazo vaya a jugar 2 No Sí, obvio Nunca se jugó a 3 Cuando estuvo a 3 Siempre se jugó a 2 Entonces Es como tonto Así que yo creo que en la siguiente lista Se va a ir a 3 Eso La siguiente carta Es una carta que a los jugadores LiveZor Le encanta Le La Están Están ahora en su En su cama Revolcándose de felicidad Porque carga la brigada De la luz Está a 2 Chicos Antes de estar Increíble 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 Amiga A mi parecer Es increíble Es una carta buenísima O sea Igual los lightweight Están siendo rulers ¿Cachai? Ahora que los rulers No están Ya a filo No va a ser tan broken Pero igual Puedes buscar Yo cacho que tiene rata Esa hueá Puedes tirar una por turno ¿O no? No Sí No tengo idea Revisa Revisa el internet Pero yo encuentro Péase cartón La carga la brigada Estoy en doel Estoy en doel Ahora a ver Porque voy a tirar más de una La más buena Está bueno A mi lo que viene siendo Charles 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 Del Vigay Es una carta que Pues Literalmente Va a ser mucho refuerzo Para ese de Slice Run Que tanto Le dieron su pole Y nunca le dieron ese Lo que necesitaba ¿Me entiendes? Es realidad Como vuelvo y repito Este Para mis tiempos Ese fue El esquema medio premio Uno de los esquemas medio premio Lo repito de nuevo Sí Pero Yo tengo una lógica Sobre esta carta Creo que ya sé Por qué está a dos Creo que La razón Es que Como se viene el pack De Crossover Souls Y vienen más cartas Infernoid Debe ser la razón De que Konami Quiere ver Que se juega en Infernoid Infernoid Se beneficia mucho Es jugar con el motor Lyzor Que juega Raiden Y Laila Juega dos solar Y una carga Entonces ya tener Y ya son estables De los modos Y tener dos brigadas Es Absurdamente bueno O sea Botáis 3 Y buscáis una carta Que lo más probable Que te bote 2 Y después 2 Al final del turno Chicos Es demasiado bueno Es demasiado útil En un mazo Así que viene soporte También Así que Dependente de eso En Yu-Gi-Oh Siempre Miliar Ha sido bueno Siempre Konami le gusta jugar Con el cementerio ¿Y la que viene después? No Los dragones grandes Están bañados No me importa La espada sagrada De las 7 estrellas Ok Para la casa Vamos con la Con lo divertido De la lista A todos les gustan Las cartas que se van a 3 Y es lo más divertido Del juego Vamos a resumir 4 cartas que están a 3 Son los bebés De los Dragon Ruler Burner Lighting Red Raktan Y Stream Son los dragones chicos Y yo vi un meme Hace unos días Eso es como trolear Es como trolear Si lo grande Ellos no hacen nada Riki Riki No van a hacer nada Pero vamos con la primera Carta de la lista ¿Por qué no? Voy a ser tu mazo De exit de ellos No mentira No mentira Bueno Vamos por la primera Carta que está en esta lista Y la primera carta Es Brotherhood of Firefield Spirit Este es el tuner del mazo El cual nos permite Hacer el combo con Horse Prince Invocar a roster Y así todo así La zorra Bueno a mi me encanta Que esta carta Este a 3 Porque cuando yo Testía el mazo Antes de que saliera A la lista Cuando estaba Cuando lo mandaron a uno El mazo se movía Estupiamente bien El mazo era bueno Con 2 Spirit Porque nunca lo jugué a 3 No me gustaba la carta 3 Pero Era la zorra El mazo O sea Este mazo llegó Con esta carta 1 Y ahora viene Y se la pasan Es como Va a ser interesante Es muy interesante Ver esta carta El formato Mira De aquí a 2 semanas Está bueno Vamos a ver Si sale alguna edición especial O la edición Antes del nacional Tiene muchas cartas De acá nuevas Exclusivas Que quizás Revoluciones mucho Igual vienen los cefras ¿Cachai? Si Igual hay que ver Muchas cosas ahí Es interesante Como dije Los dragones chicos No los voy a saltar Y una carta que A mi Fue una bendición O sea Gladiator Beast Bestiaria 3 Oh brutal A 3 Yo estoy feliz Yo estoy ahora Buscando todos los bestiaris Que tengo en la casa Porque mi Gladiator Beast Está feliz O sea Oh brutal Igual bacán Que reían mazos así Igual tenéis que entender Que hubo una época En que el meta Era Gladiator Beast Y era Lightsworld ¿Cachai? Si me acuerdo Entonces si te cuentas Están no le poder De nuevo a los Lightworld Entre comillas Y de nuevo a los Gladiator Beast Pues si es Están reyendo Como también reivieron mazos Como el Blackwing Que dejaron el Galeatrell Dejaron todo Dejaron todo Quizás no va a ser nada Quizás Quizás Pero igual es bacán Tenerlo a 3 en el mazo Igual es entretenido ¿Cachai? Porque no sé Hay más opciones de mazos Para gente que está empezando Creo Igual no es tan barato El Gladiator Pero si Viene Kizaru Ahí está Viene Kizaru En Goldseries Si Viene Kizaru En Goldseries Loco Longfire a 3 Longfire a 3 ¿Tú estás feliz? Yo sé que tú estás feliz Si La raja Puedo jugar El primer mazo Que iba a empezar Mara en Yu Yu Que era el Young Doppel Puedo jugarlo Cagado de la risa Con Longfire Los 3 tengo Los 3 tengo No Está altero el mazo Está full También viene Gors a 3 Lo cual José Yo sé que Da lo mismo Da lo mismo ¿No? Si Da lo mismo José Se desconectó No me acuerdo No está hablando En realidad Pero bueno No está jugando Está jugando Sí Ya está probando La lista Está ahí A punta de fuego Con la lista nueva Estamos ahí Lo único que le digo Que si va a jugar 3 Gidenarmory Que se acuerde Que ese turno No puede ser Normal Lisset Si pero Yo solo le digo eso Va a ser Pendul Yo solo le digo eso Si pero está más difícil Con 2 Scouts Si Bueno Vamos con la siguiente Goyo Guardian No hizo nada Ah era obvio Goyo nunca tuvo que el Ciego 1 Se fue prohibido Si va a 3 Es que no hizo nada Uno Estaba ahí en el mazo Porque igual era útil Pero a 2 no hacía nada Y a 3 menos Vamos a hacer 3 Si el Extra Deck Son 15k Carta Que están pensando Y la siguiente carta Yo Yo la dije Yo la dije en mi video Fue la primera carta Que mencioné Y era Geratic Seal Of Convocation Y se fue a 3 Chicos La chute Soy un pitonicio Soy el más pitonicio De todo el juego Aláveme por favor No mentira Bueno Esta carta En el video Yo dije mis razones Por la salida de Dark Matter Quieren que el Dark Matter Se juega más en la combinación Con Geratic Que con la combinación Con Ruler Obviamente Dejaron los rulers Prohibidos por eso Aunque a mi parecer No era tan necesario Yo he dicho muchos comentarios Al Dark Matter No le tengo tanto miedo Y no lo encuentro tan Terrible Si la carta No llegan poco O sea Si pues es abusivo Quizás es todo lo que diga yo Pero Ya Es un mazo más Nomás Si han salido un millón De mazos abusivos Que han pasado Que han llegado al Nacional Mira yo Igual ya vimos todas las cartas Y todo eso Pero igual deberíamos hacer Un análisis a fondo Esta wea Puta Este Como dije Es el único formato Que importa ¿Cachai? Entre comillas Para lo que el juego Lleguió O competencia mundial Porque Estados Unidos No le importan todas las listas Porque tienen un millón De YCS Un millón de regionales Entonces Va acá Pero a nivel latinoamericano Pero acá A mi me sorprende Que mira Desde agosto Haya pasado Satellite Night Y haya pasado Shadow como si nada Pasivo para caminando Nomás Camino A mi me sorprende Y de verdad Me sorprende Que haya pasado Más que Burninavi Porque Burninavi Igual es exclusivo de TSG ¿Cachai? Entonces a mi realmente Me sorprende No, yo juraba que no sé El Dinev si hay a dos Bueno ¿Qué? Yo sé que Dinev si hay a dos O quizás no el Dinev Quizás el Counter No El Triveira 1 O el Counter Claro, pero Yo pensaba Disculpenme Estoy aquí Lo que sucede Es que pues Estoy testeando un poco No, si lo entendimos Bueno De eso De eso que ustedes Están hablando Me gustaría Un poco En realidad Lo que sucede Con Shadow y Satellite No le dieron Le voy a explicar Por qué Recuérdate Que Cuando salió Clifford Automáticamente Este 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 juego Estaba pasándose En En escala En escalones Me explico Si yo tengo Ahora es mito Si salió El meta era Shadow y Satellite ¿Se acuerdan? Sí Esos eran los demás Que están dominando Shadow dominaba Satellite Shadow dominaba Satellite Bastante Bueno Ahí entramos Sale Este Alguien que montó Burning Abyss Todo el mundo Se copió De él Porque hay que decir La realidad O sea Nadie fue Todo el mundo Se copió De él Ahora Ya Satellite Ya Burning Abyss Estaba Pero Nadie lo había Montado Así que Pues Pues vamos ahora Hacer como tal Lo que yo digo Burning Abyss Saca a Satellite De la lista O sea Del Tiel Se queda Shadow y Burning Abyss Eso es verdad Ahora Llegas rápido Clifford Y lo saca Y en vez de De sacar De esos 3D Tiene que irse Uno para afuera Ahora ¿Quién le tocó Países? Le tocó Shadow Irse Ahora Volvemos Y entra un De nuevo Al formato Que viene siendo Necros Ok En esta lista Sale Vamos a decirlo Burning Abyss Burning Abyss Estuvo un tiempo Que en los torneos Casi no entraban Ni a top ¿Por qué? Porque todo el mundo Usaba El formato OTK Y jugar el formato OTK Contra lo que viene siendo Necros Que Literalmente Si no juegas bien Tiene Valkyrie En mano Casi siempre Lo recicla Ahora En Chile El ganador De Del Regional Lo usó Diferente A lo que viene Lo normal Que es parecido Es parecido A lo que viene siendo El formato Que son Praga Y desde ahora El meta Cambió Ahora En vez de dos De dos De nada más Entran a ver 3D Ahora Con esta lista Lo que hace Y lo que yo entiendo Que va a pasar Es que Clifford No va a estar Igual de poderoso Así que Lo vamos a sacar Lo voy a echar Un poco para el lado Yo soy jugador Clifford Lamentablemente Necros Literalmente Preparation Si le va a doler La preparación Le va a doler Un montón Pero Briona A dos No hay cambio Literalmente Porque yo he visto Personas que juegan Dos Briona Porque lo que Hinchamos Para el tercero Es que en México No me acuerdo Creo que Un negro El chamaco Que ganó Cuando Necros salió La primera semana El negro De México El primer lugar Jugó dos Briona Exacto Él tenía más que dos Briona Y eso fue lo que jugó No se podía conseguir El tercero Y él lo mencionó En el video Que no Él trató de conseguir Ser el tercero Antes de empezar Pero no lo consiguió Bueno Ahora Lo que yo espero Es que Burning Abyss Se quede normal Burning Abyss Tú puedes jugar Burning Abyss Sin tener las Toolguides Eso sí No lo voy a decir Que se pueden Sustituir Porque no Porque la guía Es algo que El engine necesario Era el motor Era el motor Exacto Pero no es Una carta Que sin ella Diablo El de ella No se va a poder jugar Jamás Por eso les dije Que la Toolguide Era otro camino Pero el Dante Lo bajan Sí o sí El Dante va a caer Siempre Y el problema De ese mazo Si fuéramos estrictos Y queríamos matarlo Era el Dante a uno Y te queda Un Turbo Fiend Así Pero Más que un Burning Abyss Ese era el problema Konami dijo A los dos Ya Creo que No se En realidad Konami está Y lo otro importante Que igual lo nombramos Pero va a terminar La Vanity La Vanity Era obvio que Si no era uno Pero es una carta Que para la meta Sí ¿Cachai? Yo estoy Difiero contigo Dale Ok Me dirán ¿Por qué? No, dale Ok Yo considero Que Vanity No es una carta Pilla Como ustedes piensan Ok Si es pilla En Clifford Sí En Clifford En Clifford Abusaban de ella Pero Es una carta Necesaria Para muchos Dez que No podían jugar Ahora Vamos a ponerte Un ejemplo Hero Que tú juegas Hero Tú sabes Tú sabes que Tú en tu deck Necesitabas Tres Vanity Entrenes Porque en el turno Del oponente Cuando tú bajaras Un Dark Low Y si el oponente No tenía Un Out Para salir Del Dark Out De Dark Low Prácticamente Tú estás Ya tú estás ganando Yo Yo nunca usé Dos Tres Vanity En pines La verdad ¿Cuándo tú usaste? Usaba dos Y a veces sacaba una Porque se me atrasaba Y mi peor match En el match Que en la forma Que yo juego héroe El peor match Siempre fue el Clifford Y a Vanity No le hacía nada Así que la sacaba Bueno no Obviamente A él no le hace nada Pero si tiene De la única Si le va a hacer daño Pero el negro Yo tenía super buen match Contra el negro Así sin Vanity Me refiero nomás Así como carta Que Así como carta Porque por ejemplo Cuando tú juegas Un mazo Tú tratas de llevarlo A una instancia En que no dependáis De una trampa Entonces Como para cerrar el juego Y con la Vanity No sé Si el Clifford está mal No sé Si te queda un scout Y tiene 5 monos En el extra Tú le dirás Vanity Y le cerraste el juego Eso Ahora en mitos Vamos a ver Vamos a ver Qué pasaría en el juego Este Yo entiendo Que se va a quedar normal Este Necrox dominando Burning Abish Va a estar el segundo Ya no va a salir Este clip Ya no voy a Ya no va a ser Clifford Por lo menos Yo lo entiendo así Ahora De que alguien cree Una forma De una fórmula De Clifford Que se convierta Upi Pues eso Haya él Y que me la envíe Rápido Para copiarla No es que sea Pero en esta situación Estoy De verdad Estoy bien Desanimado Porque Si no me equivoco Hay una carta rara Que deja buscar monstruos Tierra Péndulo Hay un monstruo Si de 2 estrellas Es al final del turno Adieres un Pendulum Del deck Que sea Air Que sea tierra Del deck Para la mano Pero como quiero Lo sigo viendo lento Hay que despear igual El mazo ya se volvió lento Yo pensé No, no Es que Como Ahora es mi total Summer Art A 2 A 3 Que diga Mira a mí Está a 3 No necesariamente Hay que usar ese monstruo O sea Yo tenía ese monstruo guardado Por cierto Tengo 3 ahí En la cajita De mis prohibidas Porque pues Yo pensaba Que en esta lista Lo que iban a tocar Lo que yo pensaba Era Summer Art O sea Porque yo dije Mira si se le quitan Summer Art Le van a quitar Una velocidad grande Al deck Pero entiendo Si la razón Porque con a mí Hizo lo que hizo Porque La Sacrifice Viene siendo Un Summer Art Es como si tú Estuviese usando 9 Scout En el deck Yo lo veo De ese punto Porque muchas veces En Dunning Network Yo ponía La Sacrifice Activaba una Le ponía el monstruo Y a veces Yo robaba dos Y yo cogía Por joder Seteaba la otra Por glofear Para que le metí Siempre le metí Le meten a la carta Que está seteada Le metían a ella Y yo Oh chévere Tengo Scout en mano Ya está Y además También el OTK Con Storm Y dos Sacrifice Es brutal Me lo dicen Que yo lo veo De cada rato Lo hacía De cada rato Es brutal Yo pensé Como una reparación Yo juraba Que Minecraft Se iba a ir a uno Yo de verdad Yo la veía a uno Es que para mí Minecraft Es el reemplazo De la otra Vanity En este formato Para mí Yo uso La Minecraft Doble en el deck Yo uso dos A mí no me cabe A mí no me cabía Así a Vanity Prefería Vanity Por sobre eso Pero eso Así que yo creo Que Minecraft Bueno Volvió a 3 Así Si Estamos Hay una amalgama De jugadores En este momento En la baliz Porque están Están los choqueados Como Lego Si Pero yo estoy choqueado Tirando a Feliz Si Yo tengo que decir Es que El próximo deck Que voy a hacer ahora Es Shadow Si Es que Shadow Está bastante fuerte En el formato El que tiene todo No O sea Yo voy a conseguir Los Shadow Y los Saturday Night Porque ahora Como ustedes mencionaron Este Bueno Si nos confirman A nosotros Las sillas Que eso es algo Que todavía no está confirmado Si nos confirman Las sillas ahora En World Start Tendremos A Saturday Night También molestando La próxima expansión Si en la próxima expansión Llega a los Zephra Estaremos viendo Que Shadow Y Y Saturday Night Este Se combinarán Bueno Vamos a decirlo así Este Se pueden combinar Y van a molestar mucho Porque por eso Faking Japón A Control Lo banearon Por ese simple deck Pero igual A mi molestaba más La Wind Que la Control Que era como Listo La destruyo Pero el Wind Es molestico No El Wind Es pesadito Pero Pero no Pero el Control Era el Barça La verdad Y yo creo Que hay que No sé En volate SG Le copió SG Nomás Y dijimos Dejemos la caga Y ya bueno Va Se combinaron Yo creo Que el jefe Con amigo SG Y llamó Al gringo Y le dijo Dejamos la caga Sí Vale Dejamos la caga Sí Igual mira Yo Antes no me gustaba Que la lista fuera a tres Porque decía que no Que los más iban a durar muy poco Que tenéis que andarte Consiguiendo las cartas con miedo Y lo que me demostró Que desde que salió En la lista a tres meses No pasó eso Pero va Y me lo destruís Me destruiste el argumento Que tenía Me destruiste Que pensé Me hiciste pensar Que con Ami Solo pensaba en el dinero Por dos años Y ahora no sé No sé qué esperar No sé qué esperar Pero eso Esperemos Eso es mi análisis De la lista Estoy choqueado Tirando para bueno Y van a ver más mazos El meta va a estar entretenido No va a ser tan parecido Al 2G Como alguno iba a pensar Y eso A ver qué onda Yo en la amalgama de jugadores Estoy en los como Cagados de la risa Estoy en los felices Porque Soy de los que hizo predicciones Y La chuntó A más del 50% De las cartas Que dije Por ejemplo Yo la chunteé a Snatch Yo la chunteé a Snatch La chunteé a A la Skiller Y a la Vanity Yo la chunteé al Sello A todas las ratas A la Vanity A la Tour Guide Y a ninguna Vanity Yo no dije Vanity Al Chenn no la chunteé Yo dije que sí a 3 Pero se fue a 2 Y bueno De las mías Les voy a decir Ahora con más exactitud Voy a poner el videito mío Rapidito Bueno Yo les voy a decir Que fue a preparación A Crush Carl La mía no fue tan grande Mi previsión A Gojo A Chien Skildrain Y A Bestiary Yo mencioné que Si lo subían Lo tenían que subir a 2 Ya que pues Mira No pensé que lo iba a subir A 3 de cantazo La que de verdad Me sorprendió De verdad Fue Tributo Torrencial Es una carta muy buena Ya que Había muchos mazos Bueno Había muchos mazos Como TK Ahora con eso Pues Vamos a ver que pasa Yo lo único que espero Este formato De estas semanas Antes de que salga Una edición así Pesada Es ver un Gladiador Visto Vear en algo Realmente Es bacán Eso Mucho apedio Y algún Tengu Planta Por ahí Si vamos a ver Lo que vamos a ver En esta Nacional Al menos Típico de Chile Vamos a ver Muchas cosas Vamos a ver Además de los mazos meta Vamos a ver Yo creo que vamos a ver Demasiados jugadores Con demasiados Demasiados mazos distintos Igual falta Quizá una edición Y quizá una especial Falta eso Pero De aquí a un mes Quiero ver algo Mira yo sé que aquí La edición de Cross over Soul Va a ser casi el mismo día Que el Nacional Así que ahí va a caer La caga Lo estoy Bueno eso Estoy pensando que va a caer La caga Y el Dragon of Legends Dos Va a salir Para el Tempo El Continental Así que eso Va a ser Va a estar entretenido Va a estar Vamos a ver Como se desenvuelve todo Porque ya saben Estamos en la reacción Estamos analizando Así que puede pasar De todo Nos podemos estar Yocando Nos podemos estar En lo correcto Ahí ustedes lo dicen En los comentarios Pero Yo creo que hasta aquí Llego el video No quiero que quieran Hablar más ¿O no? No yo Ya estoy bien Dijimos todo Sí Gracias Gracias por invitar Matías Sí No te preocupes Y a Yu-Gi-Oh Lumine Gracias también Por compartir sus opiniones Muy bien Ah no Perfecto Ay mira Y como te digo Este Bueno Matías Sabe como soy yo Soy una persona Súper sencilla Amistoso Tengo mis Está bien Muchas gracias Y muchas gracias Sí bueno Y como eso Como siempre Rodea Den comentarios Y suscribirse Denle like al video Esto ha sido todo el video Adiós Chocabro Chocabro Bueno chicos Se nos olvidó Mencionar algo Antes de terminar el video Se nos olvidaron dos cartones Que muchos Especulaban Subir a uno Y subir a uno También Dependiendo De las dos cartas Depende donde están La primera de a Don Coseca Se nos pasó Don Coseca era A mi parecer La salvación del chadol Para que se jugara Porque es muy bueno el cartón Y hace que el chadol Tenga su formato TK ¿Qué piensas Legro sobre Don Coseca? Don Coseca Hay una foto Donde sale la roca Ah sí Pero No mira Igual un amigo Me dijo ahora Que Da lo mismo Si Don Coseca Ahora se fuera a tres Porque según él No hay trampas Que según él Que la única trampa Era para frenar La vanity ¿Cachai? Que era que no dejaba Jugar el chadol A los mazos Full OTK Pero igual Es terriblemente cochillina Igual es súper cochillina O sea igual Pero pensando en el meta Si un meta de Necros O Burning Abbey Quizá no sea tan Broken Es jugar la del main Y baje al side Puede ser ¿Cachai? Puede ser Pero yo Por sí sola La carta es buena ¿Cachai? Pero si la analizamos Ya como el juego Se cambia Pero como no entiendemos Todavía la lista Seguimos choqueados Seguimos claro Entendiendo el porqué Y bueno Quizá más adelante ¿Quién sabe? Y puta Heavy Yo pensé que iba a volver heavy No Pluma Pluma era estupia No como Pluma Un amigo me dijo Que iba a haber vuelto Pluma Si se querían vender los péndulos Así me dijo Igual tenía razón Porque como siempre hemos pensado Que Konami hacía las listas Con dinero Como lo dijimos Pensamos que iba a volver Pluma Que igual heavy Si después llegamos No sé Pues yo Yo pienso Que Yu-Gi-Oh Está haciendo que La invocación especial nueva Sea la que se juegue Que son los péndulos No tiraría heavy Para matar sus propios péndulos O sea No sé Yo pensé que iba a volver Pluma Por eso mismo Como fue Japón Eso Que la heavy Era como Tirarla Convidentemente Pero la pluma Es como tirarla De hocito Era como el Raj-X Es el Raj-X Pero Para la CTIA Así que eso Eso es lo que Se nos pasó Hablar de eso Así que la gente Que vea el video Comente ahí Diga lo que quiera Voy a dar su análisis Del meta Si lo entiendo De otra manera Todas las opiniones Son bienvenidas Nosotros también Somos jugadores También podemos equivocarnos Así que No se pongan ratos Por fuera En los comentarios Porque Esos comentarios No los pesco Sinceramente Si me escriben Una guarrata Yo paso por alto Todos somos jugadores Todos podemos equivocarnos Todos tenemos un punto de vista Y la verdad No es una sola Bueno Es una sola Pero nadie la ve De la misma manera Eso Eso sí Pero bueno Eso Esto fue lo último El video Así que recuerden Comenten o suscríbanse De nuevo De like al video De nuevo Y eso Adiós ¡Suscríbete al canal!